Bienvenido a Chibi Flash, tu canal de información educativa e historias inspiradoras. Hoy, te llevamos en un recorrido por la rica historia y evolución de la prestigiosa unidad educativa Victoria Vascon Scubi, ubicada en la Tacunga, Cotopaxi. Únase a nosotros mientras profundizamos en la notable vida de Ana Victoria Vascon Scubi y sea testigo de la transformación de esta institución educativa a lo largo de los años. Ana Victoria Vascon Scubi nació el 7 de septiembre de 1891 en la Tacunga. Provenía de un entorno privilegiado, con sus padres, el doctor Pablo Alberto Vascones Velasco y Josefa Cubi Vascones, pertenecientes a familias influyentes de la región. Al crecer, Ana Victoria estuvo rodeada de un vasto capital cultural y acceso a extensas propiedades, lo que la colocó en una posición económica y social privilegiada. La historia de la unidad educativa Victoria Vascon Scubi se remonta al 25 de agosto de 1962. En este día se inauguró el Colegio de Mujeres Fiscales en la Tacunga, Cotopaxi. El colegio recibió su nombre en honor a la destacada intelectual y virtuosa señora de la Tacunga, Victoria Vascon Scubi, como homenaje a sus aportes a la cultura nacional y a su amada patria. En sus inicios, el Colegio Victoria Vascon Scubi tenía un uniforme distintivo. Las alumnas lucieron un vestido azul a cuadros con botones, complementado con una chaqueta azul bordada con el sello del colegio. Medias o leggings azules, junto con zapatos con cordones, completaban su atuendo. Otra figura significativa en la historia de esta unidad educativa es Elvira Ortega. Se embarcó en su viaje educativo en 1910, cuando la escuela se conocía originalmente como la Escuela Central para Niñas. Con el tiempo, sufrió una serie de cambios de nombre, llegando a denominarse Escuela Fiscal para Niñas Elvira Ortega en 1975, en honor a su fundadora y primera directora, Elvira Ortega Freire. Los alumnos de la Escuela Elvira Ortega usaron un vestido azul con rayas amarillas y un buzo rojo, complementado con leggings rojos y zapatos de correa. Simón Bolívar, fundado en 1843, inicialmente llevó el nombre de Escuela Central de Niños. En 1918 pasó a llamarse Manuel Jesús Calle, en homenaje a un reconocido periodista conquense. Sin embargo, en 1920 se cambió nuevamente el nombre del colegio, esta vez a Colegio Simón Bolívar, en honor al libertador de libertadores. Este nombre se mantuvo hasta 2013. El uniforme del Colegio Simón Bolívar constaba de pantalón azul, camisa blanca, chaqueta roja adornada con el sello del colegio y zapatos negros con cordones. A partir del 1 de octubre de 2013, el Colegio Victoria Vascon Scubi, el Colegio Elvira Ortega y el Colegio Simón Bolívar se fusionaron para formar una sola institución educativa. Esta fusión creó la mayor. La unidad educativa se divide en tres bloques. En el bloque norte, que representa a Simón Bolívar, la sección matutina ofrece clases desde inicial hasta cuarto año de educación general básica, con un horario de 7 a 12.10 del día horas. El bloque sur, que representa a Elvira Ortega, alberga cursos de quinto a séptimo grado de educación básica en la sección matutina, con clases de 7 a 12.10 del día horas. El bloque central, que representa a Victoria Vascon Scubi, ofrece secciones tanto matutinas como vespertinas. La sección vespertina funciona de 12.10 del día a 6 de la tarde horas y atiende a estudiantes de octavo y noveno año de educación general básica, así como de segundo y tercer año de bachillerato. Los bachilleratos técnicos en informática y contabilidad funcionan hasta las 6.40 de la tarde horas. La sección matutina del bloque central comprende el décimo año de educación general básica, con clases de 7 de la mañana a 12.10 del día. Adicionalmente, brinda un programa general unificado de bachillerato desde el primero hasta el tercer año de bachillerato, con clases de 7 de la mañana a 12.50 del día. Los bachilleratos técnicos extienden sus clases hasta las 1.30 de la tarde horas. La unidad educativa Victoria Vascon Scubi ofrece una amplia gama de instalaciones para apoyar el proceso de aprendizaje. Estos incluyen laboratorios técnicos, aulas equipadas, salas de audiovisuales, coliseo, biblioteca, amplios baños, departamento de educación especial, cafetería, amplios patios, áreas verdes, aulas exclusivas para docentes, rectorado, secretaría consultorio y enfermería. A continuación tenemos el placer de realizar una entrevista a una ingeniera de nuestra unidad. Muy buenos días licenciada ingeniera Jessica Vaz. Queremos realizar una pequeña entrevista para nuestro canal de YouTube, Chivirme YouTube. Nosotros sabemos que es uno de los docentes con más antigüedad que ha tenido nuestra unidad. Queremos saber nuestra experiencia y su experiencia para saber que se lidiaron las tres instituciones y cómo se sentió usted en nuestra actividad. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, un segundo día de reposo. Efectivamente, yo me decía, tienen más a descubrir como 1 de enero de 1985. Así que sí, efectivamente. Pero como docentes también estudié, soy victoriana y soy victoriana en el nacimiento del corazón. Consiguió que ha tenido una votación bastante significativa. Primero porque era el congreso de la identidad de Victoria Lázquez. Después, en el pasado tiempo, también Se dio la posibilidad de crecer a una institución donde el panesón, la mujer, es decir, la población que consideró significativa. Y posteriormente tuvimos la posibilidad también ya como autoridad, yo tuve la posibilidad de trabajar aquí como inspector general, el vicerrector, la rectora cargada, tuvimos la posibilidad con un valioso equipo de compañeras y compañeros hacer el proyecto para que primero se haga la institución técnica y luego posteriormente tecnológica. El compromiso de los docentes era extraordinario, de las autoridades, a tal punto que cuando recién iniciamos con este caminar superior, los docentes trabajábamos sin recibir una remuneración económica, sino era ese cariño a la institución, mientras empezaba a producir tanto lo técnico como lo tecnológico. Posteriormente esta unificación ya a nivel de unidad educativa, yo creo que había que hacer algunas profundizaciones y reflexiones porque definitivamente la intencionalidad fue quizá buscar la posibilidad de masificación de la educación, pero considero que realmente el sistema no ha funcionado como quizá fue la intencionalidad. Y yo estoy regresando a los nueve años que salí a la Comisión de Servicios, estuve fuera de la institución, estando en este dirigente como consejero de la Comisión de Atacunda, y sí veo muchos cambios, muchos cambios con los jóvenes, dependiendo de la Facilidad de Trabajo, unos tres talleres ya con los estudiantes, yo creo que los adolescentes necesitan más acompañamiento de todo el lado. La pandemia ha marcado una etapa muy significativa, esta falta de presentidad sí ha hecho también su efecto en los estudiantes. Entonces, es una evolución bastante significativa, pero que irla viendo desde diferentes avistas, y no solamente para mirarlas, sino para comprometernos como autorizados, como docentes, como padres y madres de familia, porque definitivamente no puede quedar solamente la retórica de que los adolescentes, los jóvenes son el presente y el futuro de la patria, sino que a ese presente y futuro hay que darle el acompañamiento respectivo. Tiene que haber más apoyo de las autoridades educativas, sobre todo. Yo creo que uno de los errores que se cometió es el hecho de tomarla mucha autonomía, especialmente lo que tiene que ver en infraestructura. Es decir, por ejemplo, los municipios siempre tuvimos la intencionalidad de contribuir, especialmente en lo que es infraestructura, aulas, laboratorios, pero luego ya en los ministerios de educación no nos permitía, si no teníamos que hacer, ciertos convenios para poder invertir, ¿no? Porque es invertir en educación. Entonces, hay muchas cosas que sí sería importante que a nivel de las autoridades macro, es decir, a nivel nacional, se vayan haciendo un análisis en la evaluación y la reflexión y se vean cuál ha sido el resultado de este sistema educativo en el que se identificaron las instituciones y si es que hay que volver a realizar y retornar, las cosas no serían más, hay que hacerlos impotenciales. Y ahí lo tienes. Desde sus humildes comienzos hasta su estatura actual como institución educativa líder, esta unidad continúa inspirando a generaciones de estudiantes y dando forma al futuro de Cotopaxi. Gracias por acompañarnos en este viaje esclarecedor.